Y nos vamos hasta New York, New York, eso es tuyo Enio Castañeda, gózala. Colorada, muy colorada, esa chica se puso colorada, colorada, muy colorada, cuando la veo se pone colorada, colorada, muy colorada, esa chica se puso colorada, colorada, muy colorada. Cuando la veo se pone colorada, de Tabasco para New York, goza mami. Colorada, muy colorada, cuando la veo se pone colorada. Para toda la gente coluqueña Saludos Chucho Valdés Vos hermanos Terminó el tiempo de espera El tiempo de espera El tiempo de espera Ahora mismo El artista que estabas esperando Miguel Lampino Sánchez En la República Mexicana Co-co-co Toma su música Agárrate La fiesta va a empezar Agárrate No te hagas derrogar Agárrate Que vamos a gozar Agárrate Si tú quieres bailar De niño más macadero De niño más macadero Desde la ciudad Desde la ciudad de México Contento vine Y contento me voy Te llevaré En mi carretón viejita 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 Desde la ciudad Desde la ciudad de México Desde la ciudad de México De la ciudad de México Comercia musical Comercia musical 3 2 1 Guau Guau